Hoy hace justo un año que París se emudeció, y es que la Catedral de Notre-Dame, uno de los grandes símbolos de la arquitectura gótica y el monumento más visitado del mundo, se convertía en pasto de las llamas en un incendio que puso toda su estructura en peligro, devorando sus piedras y su historia. Un año después el templo resiste, pero está lejos de recuperar su esplendor. Toda la zona permanece acordonada, no se puede acceder a la plaza de la Catedral, y el templo está rodeado de grúas y tapado por estructuras y lonas para protegerlo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este miércoles su agradecimiento a quienes evitaron que hace exactamente un año la Catedral se desplomara y se ha reafirmado en su compromiso de concluir la reconstrucción en cinco años, pese al retraso por la pandemia del coronavirus. Si la restauración de Notre Dame nos importa a todos, c'est sans doute aussi parce qu'elle est un symbole de la résilience de notre peuple, de sa capacité a surmonter les épreuves et où la flèche de Notre Dame se lancerà de nouveau vers le ciel. Hace apenas unos días y coincidiendo con el Viernes Santo, la Catedral abrió por primera vez sus puertas tras el incendio. El arzobispo de París dio una misa sin público, acompañado solo de cinco personas más, para rezar por los enfermos y víctimas del coronavirus. Y es que la pandemia también ha afectado a los trabajos de recuperación de la Catedral, suspendidos desde el 16 de marzo, cuando se declaró en Francia el estado de emergencia. Un año después aún no se saben las causas del incendio, aunque las autoridades francesas apuntan a un cigarrillo mal apagado o a una avería eléctrica. Lo que está claro es que ese día París, Francia y el mundo entero se estremeció, al ver cómo las llamas devoraban Notre Dame y cómo su famosa aguja desaparecía entre los escombros.